Tenemos que presionar, tenemos que presionar, realmente es un tema de presión, es un tema de exigir a las autoridades estatales de que se les pague a todos los que van a estar participando, porque son 195 de papelerías, certificados y 173 comercializadoras. Ese es un compromiso que nosotros tenemos que defender y apoyar como siempre lo hemos hecho, es el cuarto año que le compra el gobierno del estado, es el cuarto año que le compra al comercio local y que la derrama económica se quede aquí y que también, pues digo, se están haciendo las cosas bien, en este año ya casi estamos listos, el vale electrónico, las condiciones son las mismas, los puntos, te podría decir que un 5% no participó en el programa comparado con el año pasado.